y esto va a empezar empieza la carrera vamos a ver como pasan todos los pilotos por línea de meta por ahora bastante bien aquí en la parte delantera si pasa algo por atrás chicos decírmelo no veo ningún problema por ahí la última curva en la bajada estaba en paralelo otro Cadillac con él yo creo que le tenía más o menos la posición no, no, uy, uy, como se pasaba es que se pasó de frenada el Cadillac ahí por lo que vi, me pareció a mí yo creo que no sigue la línea no te lo puedo decir porque iba a sexto nada menos no, no, es que yo lo hago yo sé que antes de tener que a mí es que me... uy, 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 uy perdona que te interrumpa Alejandro Rueda y Ángel Proceno, eh acaba de... de hacernos la policía los raros que Racing todavía no les había expulsado uy, 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 uy ojo con Octavio, eh que se salía ahí con un latigazo mire, mire, mire qué besitos se daban ahí uy, se pasaron rozando, eh le gana la posición Rafael Márquez mira cómo intenta cubrir ahí el interior uy, otro toque otro... es que ahí clavan, sí y se va a aprovechar Dani, eh se va por fuera uy, se tocaron pensaba que iba a haber más incidentes pero la cosa está... está bien, ¿verdad? mirar posición 8, 9, 10 y 11 la que tenemos aquí, eh sí Jesús Grifo, José Antonio Almacela, Alberto Aliaño uy, se tocan se tocan los dos Caddy y José fuera, eh sí, no digo nada José fuera me voy aquí atrás posición 16 Tomás Marcos esperando la posición con con Iker Isidro, eh debió de ser algún slowdown para Iker o algo me imagino porque no sé sí puede ser, sí Adrián Povedano que se le echa encima a Iker ahora mismo ahí lo tenemos celebrando la primera posición para Fernando García Pérez ahí lo veíamos chapó por el piloto segunda posición para quién para Dani Martín Dani Martín, sí y Pedro Valverde al final tercero Daniel no ha querido arriesgar era de los que estaba un incidente de quedarse fuera uy, 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 Dani de la Fuente decimonovena posición y error que acaba de cometer pierde la posición con Adrián Povedano y puede que incluso con ¿quién? Ángel Broceno no, espérate Adrián Povedano sin gasolina, eh Adrián Povedano sin gasolina y al final casi palma posición hasta él, eh uff, ha llegado de milagrito sí casi le adelanta Domingo Papio, eh el total israelí no, espérate no, espérate no, espérate sí sí sí